Quiero decirles que no tengo nada, comprobó la guisana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS. A mí me han pedido que sea una militante y yo he renunciado con eso al Ministerio de Trabajo. Y un año me han cerrado las puestas para todos los que hemos trabajado con ese comiterno. Usted estaba llevando este dinero a Argentina, ¿no? Tengo que pagar sueldos, viáticos y hotel de las personas que están trabajando allá porque somos auditores. Tengo uniformes de auditoría y están las planillas de mi Ford, están planillas de sueldos, planillas de viáticos y de consultores. ¿Quién es el dinero para enviarnos? ¿A quiénes va a pagar? ¿A dónde va a pagar el dinero, señora María? Tenía que pagar allá, señor. ¿A quiénes tenía que pagar allá? No, 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 no.